¿Qué es el proyecto Vía del Mundo Virtual? 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 Las fases del proyecto no teníamos ni idea de la mayoría de las aplicaciones que hemos utilizado. Lo primero que tuvimos que hacer fue formarnos, gracias a Dios, contamos con un gran profesor, Raúl Diego Boregón, que es compañero nuestro y a lo mejor muchos de vosotros le conocéis, y con un Canvas de ABC. ¿Qué es el proyecto Vía del Mundo Virtual? ¿La motivación cuál fue? ¿El carnaval? Les pedimos a los padres la colaboración para hacer el disfraz de carnaval sin que ellos supieran nada, y ese mismo día, el día de carnaval, ya nosotras salimos disfrazadas a recibirles, y luego ya cuando pasaron ellos, les disfrazamos a ellos y realizamos la evaluación inicial, siguiendo las botinas de pensamiento, 3, 2, 1, puente, para ver los conocimientos previos que ellos tenían de lo que íbamos a trabajar. Los escenarios, porque claro, cuando volvimos de vacaciones ya teníamos los escenarios creados en las distintas aulas, ¿no? Pues trabajamos India, Kenia, Estados Unidos, Egipto, México, Rusia, Francia, China, Polo Norte e Italia. La investigación de todos los diarios de aprendizaje empezamos, la temporalización duró tres semanas, la organización, como os he dicho anteriormente, cada clase investigó sobre su propio país y las actividades fueron muy variadas, ya lo veréis, pero potenciando muchísimo las nuevas tecnologías, que era lo nuevo y lo que no sabíamos. Estas niñas las explico porque ya las conocéis y ahora mi compañera Mave os va a hacer un repaso de las más... De las que nos formamos y... Con la voz melodiosa. Sí, claro. Pues el aire de aquí no nos dejamos. Hemos dividido un poco las aplicaciones en dos grupos. Pues estas primeras son utilizadas por las tutoras y disfrutadas por los libros, ellos las han manejado. Después hay un segundo paquete, más adelante, en donde solo son utilizadas por las profesoras para enriquecer un poco la página web, hacerla más atractiva. Yo de cada aplicación, aunque me imagino que controlaréis todas, voy a dar una pequeña definición, pero por si hay alguno que no creo, que estuviera como yo el mes antes de empezar este proyecto que estaba a nivel cero, no a nivel menos uno de nuevas tecnologías. La aplicación Quiver, que ya sabéis que es una aplicación de realidad aumentada, en la que los dibujos cobran vida en la tablet. En este caso es un niño que trabajó en China y entonces cuando supieron que en la China había nacido la pólvora, los fuegos artificiales, un dibujo que él mismo había coloreado de unos cohetes, cobraban vida y se transformaban en fuegos artificiales y la cara de asombro y de maravilla del niño era... Llamabas a sus compañeros, venid, venid a ver esto. El Simbalú, que es el escritorio online donde nosotras íbamos recogiendo, acumulando ahí todos nuestros enlaces a los recursos favoritos que habíamos visto cada una de nuestro país, le teníamos entero para todas, le podíamos compartir y se diferenciaba por colores, cada país tenía un color identificado. El Edilin, ya sabéis que es la aplicación para crear materiales educativos, se puede crear de cualquier contenido multimedia, nosotras pues hacíamos lógicamente para estas edades, hincapié en hacer materiales educativos del tipo Memories, Puzzles, etc. El Elnar, este en concreto es también una aplicación de realidad aumentada, que es capaz de proyectar imágenes 3D, de proyectar imágenes 3D a través de un código visual. En este caso se trabajó en Egipto, los niños previamente en este folio que tenían en el pecho, bueno, el paquete tiene de recursos, uno de los recursos es biología, órganos, entonces cuando llegaron al tema de la momificación y hablado de los órganos internos, imprimieron previamente en este folio que ellos tienen delante el marcador escogido y entonces cuando nos poníamos la tablet delante, ellos veían reflejadas en la pantalla de la tablet sus órganos internos. Entonces, también es una aplicación que a ellos les... Las diferentes actividades que hacemos utilizando, que en todos los proyectos en general utilizamos mucho la PDI, pues actividades de todo tipo, de lectoescritura, lógica matemática, juegos y demás. Vivot, que es una herramienta de robótica, supongo que algunos también lo conoceréis, es un pequeño robot en forma de abeja que va a seguir unas instrucciones mediante comandos, avanzar, retroceder, girar, que nosotros vamos secuenciando, pulsando, bueno, nosotros los niños, secuenciando los botones para que la abejita se dirija a una meta en el estilo que tú previamente le hayas marcado. Nos venía muy bien para trabajar direccionalidad, conceptos espaciotemporales, numeración y demás. El ISO Planet, que permitía crear y compartir bubles, con además la característica de que lo podíamos adecuar a las diferentes edades, a 3, 4 y 5 años, incluso 2, porque cambiamos el tipo de forma de la pieza, número de piezas y podíamos hacerlo con una imagen descargada de internet o con nuestras propias fotos que habíamos realizado a los niños. Como os comentó Elena, habíamos hecho previamente la evaluación inicial, hacemos la evaluación final después de las tres semanas de los diarios de aprendizaje para comparar lo que ellos habían aprendido después de haber trabajado. Cuando terminan las tres semanas de los diarios de aprendizaje, organizamos SalesTour, la feria de turismo de Salesianos, con dos objetivos. Nos marcábamos un poco un itinerario, el mapa interactivo, que hicimos para recorrer el mundo a través de esos diez países que habíamos trabajado. La exposición tenía dos objetivos. El primero era para cualquiera, para toda la comunidad educativa y cualquiera, era exponer parte de los trabajos que los niños habían realizado en cada país para vender un poco, entre comillas, para lo que es una feria de turismo, para vender su propio país. Y luego, el segundo objetivo ya era solo para nuestros niños, que era que después de realizar esta visita, había diez stands, uno por cada país, ellos escogieran otro país diferente al que ellos habían trabajado durante las tres semanas, que les hubiera gustado visitar a raíz de ver la exposición. Y entonces, en dos jornadas diferentes, cuando, lógicamente, como cada niño elegía libremente, las tutoras encargadas de cada país, acogíamos esos dos días, en esas dos sesiones, a grupos heterogéneos. Había niños de tres, de cuatro y cinco años mezclados. Y realizar una serie de actividades de trabajo cooperativo y colaborativo. Después, el resultado final de este proyecto es un mapa mundi, que luego os explicará a Cristina más, con la plataforma Aurasma, de realidad aumentada, con cada uno de los países, y os explicará los auras y demás. Cuando terminamos el proyecto, teníamos que difundirlo a las familias para que dan visibilidad a la página web y que tanto familiares como otros profesores del centro y otros profesionales tuvieran acceso allá y pudieran sacar el máximo provecho posible. Más aplicaciones, las que os comentaba, que ahora son de uso de las tutoras. El de Mandar, para hacer la fotografía panorámica de toda la exposición, de SalesTour. El Timeline, que luego también os explicarán que cada país tenía su línea del tiempo con todas las actividades que se han utilizado en las tres semanas de aprendizaje. Poplet, que ya sabéis, para organizarnos y estructurar nuestras ideas de forma gráfica. ThingLink, para convertir una imagen en un gráfico interactivo, lo veréis también en los stands de SalesTour. Y la aplicación en la nube Box para almacenar todos nuestros recursos, donde estaban las fichas de actividades y recursos de cada país, cada una en sus diferentes carpetas. Bueno, yo ahora os voy a acceder un poquito así rápido en lo que es la página web que creamos, ¿de acuerdo? Vais a poder apreciar el alto grado de transferibilidad del proyecto, que puede así englobarse en cinco puntos. El primero, bueno, pues se basa, la idea básica es el estudio de manera individual, porque cada clase estudió un país para al final hacer un producto final conjunto que a la guía del mundo. Y esta idea se puede extrapolar a otros temas, se puede hacer de arte y se puede hacer una exposición o un proyecto científico y luego hacer una maqueta, por ejemplo. Lo segundo, aumenta su grado de transferibilidad porque es un proyecto que engloba todas las áreas infantil, y no solo, pues entonces aumenta la transferibilidad. Lo tercero, aquí está volcado el material para el estudio de diez países, es decir, hay material para hacer diez proyectos distintos si se hacen en momentos diferentes. Además, fácilmente aplicable a todos los niveles, lógicamente, según la edad de los niños, pues siendo más o menos dirigido. Y por último, es altamente transferible también a nivel social y familiar, porque iniciamos a las familias en nuestro colegio en el Mobile Learning y porque, bueno, pues comenzaron a utilizar los recursos tecnológicos para la educación de sus hijos, ¿vale? Entonces, en la primera de las pestañas no la vamos a abrir porque es un poco la justificación del proyecto de lo que ha comentado mi compañera. La segunda de las pestañas, si clicamos en ella, nos aparecen los diez países estudiados. Detrás de cada uno de estos botones están los diarios de aprendizaje que han hecho los niños durante las tres semanas, que recogen todo tipo de actividades. De la música matemática, de lectoescritura, actividades más o menos dirigidas, actividades con más o menos cargatismas, más o menos creativas, todo, todo lo que hemos hecho con los niños, ¿no? Entonces, hemos entrado en el de China, vamos a ver así un par de entradas para que podáis comprender mejor. China se planteó como una cuenta atrás desde que empezaron los niños a investigar hasta que terminaba el proceso de investigación en el que íbamos a celebrar una fiesta de Año Nuevo Chino. Cada día se investigó un aspecto de la cultura china para tener conocimiento de cómo celebrar esa fiesta, ¿vale? En todos los diarios de aprendizaje, lo primero que aparece es el timeline, que explicó antes Mabel, que nosotros hemos, bueno, pues aparece de manera, pues un eje cronológico que con un golpe de vista nos permite ver la actividad principal que se hizo cada día con los niños, ¿no? Nosotros lo hemos enlazado con imágenes de esa actividad principal. Si comenzamos a bajar, pues vemos en las entradas, lo primero, pues cómo le recibimos disfrazados cada una del país que nos había tocado trabajar sin que ellos lo supiesen, la valoración inicial, que les preguntamos los contenidos que sabían sobre ese país, todo esto luego llegó a los padres, ¿no? Nosotros ya bajimos de carnaval y a la vuelta de las vacaciones de carnaval habíamos creado el escenario de aprendizaje, es decir, habíamos decorado todas las clases con muchísimos elementos alusivos a la cultura de cada país para motivar a los niños y realmente les motivamos porque enseguida empezaron a jugar, a poquetear todo y quisieron empezar a investigar. Bueno, pues empezamos localizando geográficamente los países en el mapa. Vimos que Echena estaba aquí, gracias a algo y más vimos que estaba aquí, que tenía forma de gallo, lo estuvieron coloreando, luego pues escuchamos el himno de China, viajamos a China, volábamos a China, vimos la bandera, contamos las estrellas, pues que infinidad de cosas. Pudimos también colorear la bandera gracias a la pizarra digital. Otro día, por ejemplo, pues estudió los animales característicos que corresponden a cada año nuevo chino, ¿no? Pues también lo que se llama pizarra digital, escribimos algunos nombres y se hicieron más actividades. Otro día estudiamos, por ejemplo, la muralla china, entonces yo había pedido, habíamos pedido a los padres unos de leche forrados de papel continuo y los niños no sabían para qué eran, ¿no? Llegamos, les dijimos que íbamos a estudiar la muralla china y así quisieron a ver por dónde empezábamos a estudiar, pues también la localizamos, viajamos virtualmente, paseamos por la muralla china, por el Google Street y se creían que estábamos en China porque veían hasta guerreros, los pobres veían guerreros chinos. Después explicamos, bueno, fuimos haciendo muchas actividades para investigar, colgábamos horritas de teatro que hacíamos representando el origen, por ejemplo, de la muralla, lo íbamos colgando para que los padres, cuando actuásemos la página, tuviesen acceso a ello. Bueno, pues jugamos en juegos de construir pagodas, de colorearlas, bueno, pues así, haciendo muchas, muchas actividades, gracias a la investigación que habíamos hecho, los niños al final pudieron construir, bueno, descubrieron cómo era y pudieron construir su muralla china después de muchísimos intentos. Otro día, por ejemplo, lo que estudiamos, la escritura, pues gracias a un buscado online de nombres chinos, cada niño metía la inicial de su nombre, le aparecía el nombre como se escribía en chino, entonces luego, gracias a un traductor de nombres chinos, veis aquí los niños están metiendo el nombre, pues lo escribían con tinta china. Y así fuimos día a día hasta que conseguimos realizar la fiesta china y, pues al final de todo, recogemos la evaluación final, que aparecerá, la evaluación final, aparece la evaluación final donde recogemos todo lo que les preguntamos, lo mismo que la evaluación inicial, y recogemos todo lo que los niños han aprendido durante estos 15 días de, pues semanas de estudio, ¿no? A ver con aquí aparece, bueno, pues aquí como veis ya han aprendido mucho más y mucho más que le hubiésemos dejado contar, y bueno, pues al final como regalo, así final, les regalamos unos cruces personalizados, pues así, los niños destrozados de chinos, que me gustó mucho a sus bolitos, a las cimas, porque desde casa lo podían jugar con ellos, ¿no? Y bueno, pues así un poco se fue haciendo día a día con todos los países. Bueno, en la pestaña de, yo os voy a explicar un poco, en la de Sales Tour, aquí, como os explicó Mabel, podéis encontrar la feria de turismo, y para darla a conocer, creamos a través de la herramienta de Dermandar, creamos una visita virtual de esta feria de turismo, en donde aparecen los 10 estanes y todos los materiales que hicimos. Como con esta visita no se ve al detalle de cada stand, realizamos posteriormente de cada stand una imagen interactiva, con Zinli. ¿Qué hicimos de cada stand? Realizamos una foto y posteriormente enlazamos pequeñas fotografías en donde podéis apreciar los detalles. Esto lo podéis encontrar con cada país, ¿vale? Donde podéis observar bien, pues todo el trabajo que realizaron todos los niños. Después de esta visita, como bien sabéis, nos vamos a viajando, que es la actividad que escogieron los niños. Aquí nos aparece lo primero, el itinerario, que hicimos el recorrido de todos los países a los que visitamos, ¿vale? Cada niño escogió un país donde aquí abajo, por ejemplo, veis los botones, con estos botones os vais a las actividades de todos los países. Por ejemplo, nos vamos a ir a la de Egipto y en Egipto los niños, el primer día, por ejemplo, investigaron un poco dónde estaba Egipto, localizaron el país, colorearon la bandera, que fue una actividad que hicimos en todas las clases. Todas las clases, el primer día, conocieron la bandera de cada país. Y, por ejemplo, se cantaron las canciones y se contó un cuento. Al día siguiente volvimos a Egipto y conocimos un poco más sobre las momias, vimos una peli, hicieron un amuleto de la suerte, ¿vale? Y esto lo hicieron todos los niños, los de tres, los de cuatro y los de cinco. La riqueza de esto, ¿qué estaba? En que se terminaba la actividad y cada niño iba a su clase. Entonces, por ejemplo, el niño que había ido de Estados Unidos a Egipto iba a su clase y todos estaban juntos y él contaba su experiencia en Egipto. Otro contaba su experiencia en China. Otro contaba... Entonces, claro, era muy curioso ver cómo cada niño eran ellos mismos los que contaban toda su experiencia y todo lo que habían aprendido de cada país. Bueno, un poco aquí en equipaje, recogemos un poco el material que hemos realizado, sobre todo las profesoras, a la hora de trabajar con los niños, aquí en Vox podéis acceder a todas las fichas o materiales que utilizamos y como bien podéis ver, se pueden descargar. De ahí que comentemos el grado de transferibilidad. Más abajo encontráis los enlaces a Simbaloo, de los diez países, ¿vale? Como bien nos ha explicado Mabel, están por colores y aquí podéis encontrar todo tipo de enlaces. Desde juegos a la PDI, canciones, vídeos, películas... En la pestaña de Inglis, somos un colegio que desde hace años tenemos un programa de educación bilingüe y lo que hemos hecho aquí ha sido recoger un poco herramientas, materiales, flashcards, canciones, poemas en inglés de los medios de transporte, que fue un poco el eje general de todas las clases y después el vocabulario o las canciones que se utilizaron en diferentes clases porque eran canciones específicas de cada país. Aquí, bueno, se recoge un poco. Y finalmente, os hablo del resultado final, la guía aumentada. Aquí podéis observar el mapa aumentado, el mapa mundi, como bien os dijo Mabel. Aquí abajo lo que hicimos fue, lo hicimos con Aurasma, no sé si conoceréis la aplicación, supongo que sí. Entonces, lo primero que hicimos fue crear los vídeos. Creamos unos vídeos y fueron creados por los niños. Nosotras les grabábamos y ellos eran los que nos iban contando peculiaridades de Egipto, cosas de México... Un minuto de verdad. Y me preguntáis todo lo que queráis. Entonces, creamos unas auras de cada país, estas que tenéis aquí. Y enlazamos los vídeos. Los vídeos los tuvimos que realizar primero en YouTube y enlazarlos, porque ya sabéis que Aurasma tiene un tiempo muy corto de vídeos. Y si no sabéis, pues que son muy cortos y entonces no nos daba tiempo. Entonces, lo que hicimos fue, cuando les presentamos a las familias este proyecto, este mapa se encontraba en las galerías del centro, accesible a todo el mundo. Entonces, nosotros les explicábamos que se tenían que descargar la aplicación de Aurasma en un dispositivo y con su dispositivo se ponían en frente del aura que quisieran, del muñeco que quisieran, si querían ir a la India en frente de India, bueno, lo que quisieran. Y entonces, les iba a saltar. Si se ponían en la India, les iba a saltar el vídeo de la India y ahí les iban a contar un vídeo aproximadamente de unos 5 minutos. ¿Vale? Entonces, lo que hicimos fue crear esto. ¿Qué nos pasó? Que muchas familias, pasado un tiempo, vienen los abuelos a buscarles, vienen los tíos, entonces hay muchos padres que igual no tenían acceso a ello. Lo que hicimos fue crear un link en el que creamos otra imagen interactiva y lo que hicimos fue insertar los vídeos para que tuvieran acceso desde sus casas. ¿Vale? Entonces, ahora si tenéis alguna pregunta, pues preguntéis y nos ponemos un poco un resultado final para que os hagáis una idea de cómo han recogido todos los niños. ¿Nos hemos explicado bien? ¿Por lo que veo? ¿O muy mal? ¿O muy mal? ¿O muy bien o muy mal? No sé si saben. Ay, no se puede hacer grande. ¿Lo veis así bien, más o menos? Bueno, es que nos permite... ¿Estas citas? ¿Estas citas? ¿Estas citas? ¿Estas citas? Sí, porque antes... ¿Estas citas? 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 La ciudad de Córdoba ¡Gracias! 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 Respiración de la abeja. ¡Venid con nosotros a dar un paseo! ¡Venid con nosotros a dar un paseo! La comida tiene muchas especies. A veces pico un poco. Fin de la ponencia. Muchas gracias. Bueno, esto es un poco. Gracias.